De creer algunos filosófos franceses diferencialistas que han leído en Adorno que Hegel es el demonio de la identidad, anatema sería compararlo con Nietzsche, tan fino y penetrante como una aguja. ¡Ay, yo no soy más que un matiz! decía, jugando en serio a ser frívolo. De seguir los textos con independencia de parrafadas para la galería, como que el sistema de la razón es la verdad antes de la creación de un mundo y de un espíritu finito, en Hegel. Y de quejas por parte de Nietzsche sobre la supuesta idolatría hegeliana de, si algo es, entonces es verdadero, ante lo cual habría que doblar el espinazo a lo chino. Dejándonos, digo, de frases altisolantes y de insultos erráticos, hay que recordar que fue el propio Nietzsche el que dijera, de entre los alemanes famosos, ninguno ha tenido seguramente más sprit que Hegel. Aunque enseguida matice, que para eso Nietzsche es un matiz, que su estilo es tan malo y complicado que el núcleo francés se echa a perder bajo tanto reupaje teutón, como una mujer coqueta envuelta en velos. Ya ven, dice lo mismo que Marx, pero quiere decir todo lo contrario que éste. Y en la galla ciencia, nada menos, alaba así complejos la asombrosa jugada de Hegel, quien desafió todas las costumbres y prácticas lógicas osando enseñar que los conceptos genéricos se desarrollan unos de otros, introduciendo así en la ciencia el concepto decisivo de evolución. Supongo que el cascarrabia de Schopenhauer se habría quedado pasmado si hubiera podido leer tales cosas de su aventajado alumno. Pero, en fin, dejemos esos piropos, quién sabe si merecidos, y vayamos a los textos mismos. Más precisamente, a dos. El hegeliano sobre el mundo invertido, presente tanto en la fenomenología como en la lógica de la esencia. Y la Nietzscheana historia de un error, en la que se nos cuenta cómo el mundo verdadero acabó por convertirse en una fábula. Comparemos esos dos textos, a ver si así se avienen el filósofo del martillo y el pensador de la razón en la historia. Según Hegel, el mundo teórico, el mundo de la ley y la razón, y el mundo fenoménico, no son esencialmente más que un único mundo. Y ese mundo, nuestro mundo, no está constituido ni por fórmulas paspatú, con sus conectores, como creen los lógicos al uso, y los reguleños con sus bártulos, ni por cosas sensibles y a la mano, que, según el sentido común, son las que abarrotan el almacén mundo. Y es que categorías como consistencia o conexión formal quedan suprimidas por la dialéctica del mundo invertido. Es más, de ponernos serios, habría que evitar incluso el rótulo de mundo en este caso. Pues mundo, según Hegel, no mienta a otra cosa que una totalidad múltiple y amorfa. Así que Hegel, tan bandone él, decreta la desaparición, en filosofía, claro, del mundo. Ese mundo, tanto el esencial como el fenoménico, ha llegado a su ocaso. ¿Como un ídolo más?, pregunto yo. Y sigue Hegel, la multiplicidad, ha dejado de ser mera diversidad, y aunque sigue siendo una totalidad o universo, ahora lo es como relación esencial. ¿Una relación de qué?, sino de la identidad y su diferencia, como en el momento kantiano. La relación entre todos y partes, entre fuerza y externalización, el interior y el exterior, tan hueco y vacío término, si se toma por separado, como más lleno y repleto de, como el camarote de los más, si nos quedamos solo con el segundo. Y es que Hegel, como Nietzsche nos adoctrinará también enseguida, nos está enseñando a mirar con los dos ojos a la vez, en vez de ir haciendo guiños como el insensato último hombre feliz, ridiculizado por Zaratustra. Y es que, extremando la nota, bien que habría afirmar que lo que Nietzsche se muestra como una aseveración temática, viene justificado y desarrollado en esos otros textos, tan esenciales como difíciles, y por ello menos gustosos que los de Zaratustra, disfrazado de Kaspers, ya saben, esa marioneta manejada tan habilidosamente por Nietzsche, cuando se lía a garrotazos con los ídolos de la filosofía. Pero vengamos al cuento, o sea, le acabamos al cuento que es o fue la metafísica. Nuestro expeditivo titiritero lo divide en seis puntos, y yo me esmeraré en hacer ver que cada uno de ellos se aviene bastante bien con la procesualidad suava de la lógica de la esencia. Uno, así hablaba Nietzsche, el mundo verdadero accesible al sabio, esto es, platonismo, platonismo digo yo en el sentido vulgar del término, en la vulgata escolástica, ese sitio más allá del cielo viene regido por el concepto capital y capitán, la identidad, en virtud de la cual el sabio puede inmortalizarse si llega por un instante a fundirse con la idea, yo, Platón, soy la verdad. Ahora Nietzsche, el ventríloco, mueve la boca al muñeco. Y tras la identidad, las determinaciones resultantes de su reflexión, la diferencia, anuncio del punto 2 del idoloclasta, el mundo verdadero lo es por no ser este mundo nuestro, la contraposición que desemboca en la antinobia kantiana, punto 3, y la contradicción entre los dos mundos, lo cual conduce de un lado al positivismo, punto 4, y del otro al nihilismo, punto 5. Veámoslo por menudo. Dos, sigue hablando Nietzsche, el mundo verdadero por ahora inaccesible, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso. Nietzsche se lo pone fácil con esta crítica habitual al cristianismo, pero Hegel es más audaz al descristianizar y laicizar esta diferencia entre la gente y la gente, siendo este último la nada de lo finito, el cual es en cambio lo real. Aplausos nietzscheanos, puntualizo, es el vacío, el más allá de la existencia, pero lo finito no tiene esta su determinación en sí mismo, su ser en sí no está dentro de su estar, sino que es un más allá de él. Hasta aquí la cita. Se trata del mundo finito, un pseudo infinito, que hace que la felicidad permita el renegar de este valle de lágrimas en este mundo, que sin embargo es el mundo en que hemos nacido. Punto 3. El mundo verdadero no es accesible ni demostrable, ni puede ser prometido, pero entendido como algo pensado, es un consuelo, un deber, un imperativo. Es bien contundente, por cierto, esta equiparación nietzscheana del cantismo con un sol frío y neblinoso como los cuadros de Friedrich, pero más fría y constante es la crítica de Hegel. La cosa en sí, dice, y bajo el término cosa se comprende también al espíritu, a Dios, expresa el objeto en la medida en que se abstrae de todo lo que este es para la conciencia. Este caput mortum es un mero producto del pensar, y precisamente del pensar llevado hasta la pura abstracción, un producto del yo vacío que convierte esta vacía identidad suya en objeto para él. ¿Quién tiene ahora, me digo, en sus manos el martillo de derribar ídolos? Cuatro. El mundo verdadero no se ha alcanzado y por ende es desconocido. Mañana gris, primer bostrezo de la razón, canto del gallo del positivismo. En Hegel, en cambio, se trata del mundo de la positividad legal de los fenómenos, en el que flotan inertes fórmulas muertas superpuestas sobre fenómenos a los que les es absolutamente indiferente el ser encuadrados en esa rejilla lógica. De un lado lo matemático-jurídico, del otro los dados, y allá se las compongan. Crece la sospecha de que ambos estaban sobrevaloradas. Punto cinco. El mundo verdadero, ahora ya entre comillas, una idea que ya no sirve para nada, suprimámosla. Día claro, retorno del bon sans y de la jovialidad. Bochorno de Platón. Todos los espíritus libres arman un alboroto del diablo. Bien está. Solo que aquí el sobrio Hegel bien podría haber dicho con Schiller y Beethoven, o Freund nicht diese Töne. Amigo, no seas tan tonante que vas a acabar creyéndote que eres Dionisos disfrazado de Thor. Vamos a ver. Hegel concedería de grado ese bochorno de la reflexión ponente, o sea, de Platón y sus secuaces que ponían como presupuesto de toda explicación un más allá verdadero. Y también estaría de acuerdo en que la reflexión externa comienza a hacer la experiencia de que ese mundo verdadero, entre comillas, es desconocido porque no hay nada que conocer allí y porque se trataba de una vacua abstracción. Despunta el nihilismo científico, por cierto, tan extremoso como su contraposición. Al cielo de la idea vacía que aborrece la luz le corresponde un ruido del demonio de quienes se creen realidades efectivas libres. Los dos lados, la necesidad absoluta ciega y la indiferente arbitrariedad están ya maduros para el desencanto. Tanto la mañana gris y el día claro se van a hundir en la grisalla de la Dömergún, un crepúsculo de los ídolos en el que quizá se entrevió una salida más airosa, aunque no necesariamente aireada y menos airada. Vamos al gran final. Punto 6. Hemos abolido el mundo verdadero. ¿Qué mundo es el que queda? El aparente, quizá, ni hablar con el mundo verdadero hemos abolido el mundo que aparece. Hasta aquí Nietzsche. Es evidente que Hegel habría estado totalmente de acuerdo en esto con Nietzsche, pero no en el resultado. El final del más largo error, según Nietzsche, corresponde también en Hegel al final de la metafísica, tanto especial como general. Lo primero, porque no existen entidades más allá de lo sensible. Al contrario, lo sensible es precisamente lo que existe, o sea, lo que está ahí presente, mostrenco. Y lo segundo, diríamos, contra la ontología luso, porque no tiene sentido empezar afirmando la contraposición de lo pensado e inteligible de un lado y lo sentido percibido sensible del otro, para luego intentar desesperadamente unir lo que esa misma doctrina ha separado. Como si en los dos mundos se distribuyeran esa dualidad cantada por Felipe el cajista en la verbena de la paloma. De un lado la cabeza, del otro el corazón, una dice que sí, otro dice que no. ¿Cuál de los dos más habla? Ninguno de los dos. Es aquí la contradicción en carne viva. Solo que hasta aquí hemos llegado. Para Hegel lo que no vale es hacer del error un errar, o sea, un andar dando tumbos por ahí como si ello fuera el punto más alto de la humanidad, según cree exultante el filósofo del martillo. Hegel, en cambio, ha comprendido que esa reflexión corría el riesgo, correrá el riesgo en Nietzsche, de tomarse de reflexión externa en reflexión meramente exterior. Pues según el de los ditirampos a los dionisos, como ha quedado abolido lo interno y lo externo, habrá que salir entonces al exterior del mediodía. Como si eso de mediodía no avisara ya de que se trata de una mediación y como si esa creencia de que ya no va a haber nunca más sombras no diera paso a la acería, fomentada justamente por el demonio del mediodía. No vaya a ser que la ebriedad producida por la solanera acabe en la modorra del afuera, tan contado hoy por los nichianos. Ea, vamos a crear nuevos conceptos, se dicen animosos ellos. Y es que en la más estrecha cercanía entre los dos filósofos se abre la más grande distancia. Uno, el del tonante martillo, anuncia que es ahora cuando viene lo que salva. Otro, en meticuloso desatador de nudos, se da en cambio cuenta de que esa supuesta salvación es justamente el peligro. Lo que implica el que una contradicción extrema se haya resuelto es saber que, a la chita callando, había una regla relacional que iba dirigiendo paso a paso el proceso, hasta desembocar en efecto en la última relación esencial, la de lo interno frente a lo externo. De lo contrario, si uno devuelve lo indigerible, lo que de ahí resulta es un estómago vacío. Y no vale decir que el vacío estaba más bien en la cabeza, cosa exacta por demás, para acabar con la tripa vacía, cosa a evitar en lo posible. En esa condición, digo yo, es difícil danzar. Así que, modestamente, uno se atrevería a decirle a Nietzsche, agradeciéndole, eso sí, los servicios prestados, que cambie eso tan rotundo de Incipit Zaratustra y se atenga a esta sencilla propuesta. Aquí está la rosa en la cruz del presente. Baila aquí.